¿Cómo dices? ¿Puedo tomar una botella de agua? No, son mías. No, al rato, al rato. Si tienes mucha sed. Si tienes mucha sed. No, no, está bien. Mira. Espérame, ¿cuál te doy? Este. Ya. Tómale, tómale, güey. No, sí, güey. Estás cabrón. Dale, dale. No, hidrátate, por favor. Dale, dale, dale. Tómale, tómale. ¿Dónde te lo pongo, güey? Ahí te lo dejo. ¿O dónde? Aquí, mira. Aquí te lo voy a poner para que no estés mamando. ¿Ok? Ahí está, chingada. No, hombre, de nada. Gracias a ti. Y me deja bien cagada. ¿Por qué te tardaste? Se me reventó la chancla, pendeja. Y aparte se me cayó el agua. Recógela, güey. Recógela. ¿Dónde te lo pongo? Ahí está bien. ¿Quién fue el bueno, güey? ¿Tú, ah? Oaxaca, pinche Oaxaca. Es que este güey te agachaste y hizo, así. ¿No? ¿No te diste cuenta? Ok, mira, límpiate aquí. No, oye. ¿Qué onda? Ah. ¿Qué pasa? Me lo invito a la mesa. Ah, fíjate. Yo me sé que los clientes, pero... Al parecer las mesas son más dadivosas. No, no es cierto. ¿Quién? ¿La mesa? Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Este... La familia te la está mandando. Saludcita, saludcita. Cabrón. Se tardaron un cingo en mandarme algo. ¿Eras mimo antes o qué pedo? Porque se te quedó la pintura blanca. No, no. Oye, este... Andale, pues no estás mamando aquí un chingo ese. ¿Chíngale? Vamos a hacer un cruzadito, güey. Gracias. Tomás, güey. Ahora, este... Bájate el pantalón. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me lo voy a acabar, ¿eh? Oye. Oye, ¿tú cuántas chéveses te tomas así en una fiesta normalmente? Pues unas seis, ocho. ¿Y pagándolas tú? Ahí sí no me he calado. Gracias. Este... No, cabrón, se te va a caer, güey. Aquí va a estar, mira. Aquí va a estar. Nadie te la va a mover, ¿ok? ¿Este qué? Ahorita lo llenamos. Ahí está. La de atrás es la tuya. No, mejor la de adelante es la tuya. Sí, no, yo atrás, chingue su madre. Ahí está, jaque mate, chingue su madre. A ver, aquí hay pedito. A ver, Oaxaca. ¿Y ustedes de dónde son? Los tres. ¿Y cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo se hace pedo? ¿Son pareja? ¿Ustedes no? ¿Cuánto tiempo de pareja? Ocho años. ¿Dónde se conocieron? Aquí. Aquí esta mamá habría bueno hace un año, no mames. Aquí en Guadalajara. ¿Qué andas haciendo aquí tú, compadre? Comiendo pollo. A ver, ya pasó la bola. ¿Tú qué pedo? ¿Por qué solo, compadre? ¿Se fue al baño? Vamos a esperarla. ¿Son pareja? ¿A cuánto tiempo? Quince años. Los dos de Guadalajara. Con madre. ¿Dónde está el metiche? Aquí tienes un familiar, güey. Porque este güey yo estaba hablando contigo. ¿Qué andabas haciendo aquí, compadre? ¿Por qué la conociste, güey? Por casualidad. Ya mamaste, ¿eh? Si sabes que... Ahorita en el carro. ¿Casualidad? ¿Qué pendejo? Soy una pinche casualidad. ¿Eh? Pero bueno, uno viene aquí a vivir, ¿no? Amiga, bienvenida. Es que, ¿estabas en el baño, ah? Sí, es que yo estoy en todo. Sí, me imagino... Fíjate, te voy a decir algo, amigo. Con todo respeto. Ya cuando es con todo respeto, es que vas a chingar a tu madre. Me imagino que son pareja. Los veo así como que muy unidos. Unos 15 años. Sean mamones, güey. Se quedó aquí. No mamés. ¿Se me nota o qué? Nada, nada. ¿Qué onda, compadre? Ah, gracias. ¿Quién nos la manda esa, güey? Memo. ¿Memo? No mames, Memo. ¿Quién es Memo, güey? ¿Es tu cliente o no? Ah. ¿A dónde está, Memo? Memo. Este, muchas gracias, güey. ¿Las dos son mías o le tengo que dar una a este güey? Es un hijo joto. Es un... ¿Qué, güey? ¿Tienes un hijo joto? ¿Neta no es mamá? ¿Eso entendía él? ¿Cómo? Ay, tú, dijo el joto. Y luego mandó cervezas. ¿Dónde está tu mesero? Me compara de ojos miel. ¿Ven, güey? ¿Cómo te llamas, compadito? Pásale, pásale. No, con todo respeto. Pásale, ¿cómo te llamas? Frank. Frank. Ah, como los magos. A ver, desaparécemela. No, no, no. Oye, Frank, ¿cuánto tiempo de mesero? ¿Aquí en la casa de Oscar Bugos? ¿O de profesión o qué pedo? Como unos cinco años, yo creo, más o menos. Cinco años de mesero. Cinco. ¿Qué tal? ¿Te sientes bien? Sí, a gusto, a gusto. Nada más que no sé si sepas que estas mamás se abren, güey. ¿Por qué? No te creas, güey. No te creas, no te creas. No, ábrela, ábrela. Ábrela, no la abro. ¡Sí, puñetas! No, sí, güey. Bueno, nomás una, nomás una. Aquí, aquí. El güey dijo, ahorita un empresario me contrata de director y le dice, ábrela, pendejo. Memo, gracias, güey, pero ahora sí ya no la vamos a poder tomar, ¿verdad? ¿Eh? Memo, te llamas Guillermo, ¿verdad? Te digo, amiga, somos magos. ¿Fondo? 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 No, no, tómale, tranquilo. No toma, no toma, no mames. Quiero decirles que yo no tomo en el escenario. Para mí es una falta de respeto para ustedes. No, no, pero bájale el pedito porque no toman mucho y sale más caro regresarte a Monterrey acostado que parado. Allá hay agua, mamón. Sí, no, no, pero me la mandó mi sobrino. Sobrino. Hola, den su pedo, ¿no? Como que en la familia le chingaste el terreno o algo así porque te mandó la chingada. No, no te diste cuenta lo que dije, ¿verdad? Ah, no le entendió el chiste. Este, hay un tutorial, este, ¿cuál no le entendió? ¿Cómo se regresa el avión? Pues en reversa, no, no sé. O a lo mejor, puta, por aquí no era y ya se regresa. ¿Cómo se regresa un avión, güey? O la otra vez, ¿sabes qué? No me gustó. Regrésame la factura una mamá así, no sé, güey. No, no entendió, no, es que no escuchó, no escuchó. ¿Cómo se regresa un avión? ¿Un avión? Me asustaste, me pregunté, ¿qué le ibas a hacer así, cabrón? ¿Eh? Ay, cabrón. ¿Eh? ¿Te acuerdas tu primer borraché? La primera vez que tomaste, que estabas bien chavo, ¿cómo te fue? A ver, platícal, platícal. Que te valga madre, güey, que te valga madre. Ahorita, ahorita, ahorita. No produzcas, vete para allá, vete para allá. Ya anda pedo, tío. A ver, otra vez tú, cabrón. Espérame, te habla acá tú, no sé qué sea. ¿Qué pasó? Mira, y te ponen la luz, güey, te ponen la luz. No, 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 compadre, aquí estamos para que estés diciendo mamadas, venga. ¿Y no llevan ni la mitad? Y no llevan ni la mitad. No, sí, mejor cállate el hocico. Oye. Oye, no, te decía esto de Walmart, güey, me pusieron el gel este, güey. Y yo entré así, güey, caminando. Y un vato ahí gritando pura pendejada. Y luego. Pasó un mesero, güey. Iba a comprar un destapador porque no traía. Uno nunca sabe. A todos nos pegó, creo, que la pandemia de una forma psicológica. Vale, madre. El punto es que nosotros decíamos, güey, es que nunca sabes cuándo va a ser tu último algo, güey. Tu último juego de fútbol, tu último, no sé, Oaxaca. ¿A qué te dedicas? A las telecomunicaciones. ¿Eh? ¿En las comunicaciones? ¿En las comunicaciones? Telecomunicaciones. Un poquitito más específico, ¿no se podrá, güey? Vendo celulares, chingale a tomar. Pero, ¿vienen en caja o no, cabrón? Porque, chinga, tu madre, güey. Han de ser usados, no mames, ¿no? No, digo, si se puede saber, no, este va a ser mañoso. Y no, vendo coca, pues no, o sea. ¿A las antenas de microondas? ¿A las antenas de microondas? ¿Tienen antenas las microondas? Ya de corazón mío no se le oye el radio. No tiene antena, güey. En la casa yo tengo un horno de microondas, pero no tiene antena. Ya no le manden cerveza al señor. ¡Llamándole a la mañanera! ¡Llamándole a la mañanera! Anda mamando bien, cabrón, este güey contigo. Oye, este, bueno. Nunca sabemos cuándo va a ser el último algo. Nunca vamos a ver cuándo fue tu último juego de fútbol. Nunca sabes cuándo va a ser tu última venta de un celular. Este, cuando vendas una antena. Nunca sabes. No sé, este, Memo, ¿dónde estás, Memo? ¿A qué te dedicas, Memo? Taller automotriz. Imagínate, nunca sabemos cuándo va a ser el último carro que se arregle en ese taller. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último palo, güey. Es surreal, nunca sabes. Unos ya saben, pero... Ahí, de pasillo a pasillo. ¡Gordo! ¡Gordo! Hasta me marca por celular. ¡Gordo! Si no le conté esto, pues sigue chingui-chingue. ¿Quién eres? ¿Ah, ya tú, compadre? ¡Ah, ya te valió madre! ¿De perdió? Bájale, pendejo. No, no. Todo bien, güey. Compadre, si contestas, da la cuenta. No, es cierto. Ya lo... ¿Quién está al lado contigo? Compadre, agarra el celular y mándalo a chingar a su madre, por favor. No, no. No, qué bueno que ya le bajaste a esa chingadera. ¿Sí le bajaste, no? Compadre, no, neta, si quieres contestar, aquí nos esperamos todos. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Somos familia. Sí, güey. ¿Qué, no? ¿No es mudo, él? ¿Algún es mudo? Sí es mudo. No mames. Pues que a lo mejor no me entendía, güey. Muy probablemente también es sordo. O sea, chica toma. Caca fantasma, güey. Caca fantasma. ¿Qué es? Ese es el... En las películas del santo así le hacen. Es un efecto de miedo. Dale, dale otra vez. No mames a ver si duermo. Muchísimas gracias, me ha encantado estar con ustedes, nada más quiero decir unas palabras, estoy encantadísimo de que Cosos me hiciera la invitación hace 14 años para agregarme a su show y créanme que me revitalizó porque me cambió la edad, yo me siento de la edad de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maravillas no hacemos, no, no, no. Amiga, puro pedo, no somos brujos, neta. Oye, muchísimas gracias, estamos muy contentos por este recibimiento a Guadalajara nuevamente. Vamos otra vez medio empezando a agarrar la normalidad y que tuviéramos este lleno total. Llegamos muy contentos y nos vamos más contentos y con dinero y nada más. No, güey, estuvo bien claro. En la pandemia, güey, yo tenía una gallina, me la chingué, güey, ¿no? O sea, la vendí. ¿Eh? Y luego la decisión. No. Muy contentos. Me acuerdo la primera vez que venimos a Guadalajara. ¿Cómo se llama el teatro? Yo bien pendejo. Ya se acabó el show, pero voy a platicar algo. ¿Se puede? Sí. ¿Eh? ¿A cómo? Al Arife. ¿Alguien conoce ese teatro? No, Al Arife. No, sí, sí. ¿Tú sí lo conoces? ¿Alguien más? Nomás una persona lo conoce, cabrón. Por eso nadie fue, ¿no? ¿Ustedes fueron? No mames. Qué pena, güey. Sí fueron. Bien bonito el teatro, ¿ah? En serio que sí fueron, güey. Qué chingón. Muchísimas gracias que volvieron a venir. ¿Eh? Hace como tres años. Ah, tú también eres brujo. Oye, bueno, ellos no nos van a dejar mentir. Yo empezaba a grabar videos. Y fue el primer video que me llegaba a 100 mil reproducciones. ¿Eh? ¿Cuándo hacían la lluvia? Cuando hacían la lluvia. Lo iba a hacer ahorita, ¿eh? Si no, está bien, cagala, pues total. Ya eres cliente, ¿no? No, no, no. Bueno, ahora va a ser lluvia de... Sí era de Estrella, chinga, tu madre, ¿no? Oye, entonces fue mi primer video y que llegó a 100 mil reproducciones y le digo, ¿sabes qué? Gira nacional, pendejo. Este, llegamos, llegamos bien contentos al teatro ese, ¿por qué calle están, se acuerdan? Tómale, tómale, tómale. ¿En la normal? En la normal. Ahí está, en la normal. Sí, porque así rara no es, ¿eh? ¿Eh qué? Por la alcalde. ¿Eh? Bueno, ahí búsquenlo en Google, chingue su madre, ¿no? Oye, llegamos bien emocionados, nomás dos personas fueron y qué loco que aquí están, cabrón. Qué chingón. Digo, yo no los ubicaba ahorita, güey, porque en aquel entonces la pareja que fue nomás tenía 12 años de casados, ¿ah? Ustedes tienen 15, pues me apendejo, ¿ah? Fue hace tres años. No, es que nadie se rió. Oye. Este, pero bueno, nos damos muy contentos por el recibimiento y, pues vamos a regresar, ¿no? Hay que regresar, compadre. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. Sí, 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 Sammy, ¿qué, güey? Regresar, regresar. Se murió, se murió, se fue, se murió, se fue, se fue. Este, alguien más que quiera aportar algo así raro como ellos, que es un… La lluvia, vamos a la lluvia Traemos una idea innovadora Nueva La acabamos de sacar este año Se llama lluvia de fotos Muchísimas gracias Gracias Guadalajara Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias